Comadre no comiamos pollo, pero mire con eso no lo va a alcanzar, para el pollo no si para el pollo no, pero para una libra de frijol tal vez compramos un pato por ahí eso son baratos, patito vamos a comer en sopa, si quieren crema si quieren yo lo guardo con el pollo usted, ah pues guardenlo usted con el pollo pero eso va a volver con el pollo vamos a comer pato vamos a buscarlo ¡Mipito! 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 y no usted estaba enamorado por eso le costó el piropo y traigan también esto una vez que ustedes también me lo roben ¡Mipito! fue y lo volvimos a encontrar ay si, que mi hermano como siempre lo debe de separar ¡Mipito! 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 ahí va a puropear otra vuelta la picha ¡Mipito! 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 este... para que vean ustedes y nos van a ir después de que... ¡Mipito! aquí te manda el pago el patrón solo esto ¿sí? como usted veniste dijo antes de que... no esperaste allá como nosotros estábamos allá y además dijo que vos no habías hecho nada ¿entendiendo? aquel mismo nada pues entonces ya confundió con mambo de pared ¡Ahí sí! ¡Ahí está bueno! ¡Para! ya sale para... ya sale para unos chicles mano ¡Salud! ¡Ah! ¡Ajo clavo! ¡Ajo! ¡Ajo clavo! ¡Ajo clavo! ¡Ajo clavo! ¡Ah! ¡Y eso le pagaron! ¡Sí! ¡Y eso le pagaron! ¡Pero... para lo que trabaja! ¿Cuántos días tiene que estar trabajando? ahora es el primer día ¡¿ahora el primer día?! ¡Sí! ¡Y el primer día! ¿Y de qué trabajan? ¡Yo estaba sacando! ¡Y eso le pagaron! ¡Sí! ¡Y eso le pagaron! ¡Porque eso no es el pago que usted le deben de dar! ¡Sí! Sí, eso que ya me lo bombearon. Dios mío. Ay, no. Pero hay de los, porque si ellos se lo... se lo llevaron. Ya voy a platicar con el patrón yo. Yo tengo que apurar con la leña porque mi mamá no quiere ir rápido para meterle a leña en suelo. Ya me metí en un bolazo. Sí, sí, sí. Acila una patita. Acila una patita. Pero, acila, acila. ¿Por qué no lo haces yo, pues? Bueno, es que no, es que se reconfió. Vamos a buscar la leña. Pero la vez tiene... Estaba bien al punto en la leña de abajo ese día. Lleva buena plaza en la bolsa. Cuarto. ¿Qué pasa, señorito? ¿Puedo hablar con usted? Yo quiero hablar. Con permiso. Con permiso. Enseñale al palo para que vean que ustedes trabajadores. No, 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 no. ¿Puedo hablar con usted? ¿Puedo hablar con usted? Ajá. ¿Puedo enseñar el pago? ¿Te fijan trabajadores, muchachos? Sí, sí. Sí, ve que tal. Pues sí puedo hablar con usted. Un ratitito. Un ratitito. Es un animalito. Ya se me va a caer. Ah, sí, pero no crees que te esté tocando. Los otros sí te hablo. No, mire, en serio, yo quiero hablar con usted porque... Yo no tengo nada que hablar con usted. Vamos a hablar con el otro. El otro que tenemos. Mejor me voy. No, 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 mire, en serio, yo quiero decirle algo porque usted me malinterpretó la vez pasada porque los muchachos pusieron a decir cosas. ¿Y qué quieres explicar? Decime. Bueno, usted me preguntó. Ah, me quieres explicar que no solamente tengo uno, sino que no te habían dejado aruñones. O quizás eso era lo que hasta yo te estaba citando. Mire, me va a dejar de explicarle, sí o no. ¿Explicarlo? Lo que pasa es que es cierto, estaba llorando y usted me preguntó por qué no le quise... No le quise decir porque pues no me sentía bien para decírselo, entonces hoy se lo voy a decir que ya estoy más tranquila. Pues yo estaba llorando porque en ese momento pues me echaron de mi trabajo. ¿Qué hiciste? Nada. Porque no te van a echar del trabajo por gusto. Déjeme que le explique, pues. Tampoco me hablas así porque... Bueno, yo estaba en mi trabajo normalmente y había dejado los platos ahí limpios y todos en una bandeja y llegó un perro. Oiga bien. Un perro. Un chucho llegó. Sí. Sí, un chucho. Y vino el animal, se subió, así. Y se pasó llevando lo que es la bolada y que me quebró todito los platos. El chucho botó los platos. Los chuchos maña vieja tienden de hacer eso. Sí, pues la verdad, pues pensaron que yo lo hice. Entonces por eso me dijeron que les pagara. O de dónde les iba a pagar. Entonces lo que hicieron fue echarme de mi trabajo ahí. Ahora estoy acá en las casas. Sí, disculpa que... Yo te voy a ayudar a pagar los platos, pero... Ahorita porque me dijeron que a mí me van a pagar a la semana, no al día. Porque ya tengo mi primer día de trabajo, pero a mí me dijeron a la semana. No porque yo te ayudara a pagar, pero... En serio, felicidades, me alegro. Que usted sí tenga trabajo. Sí, estoy ganando bien. ¿Cuánto le pagas? Bastante. ¿Cuánto le pagan? A mí me pagan bastante, porque ahorita no sé cuánto me van a pagar, pero me dijeron que me van a pagar bastante. Que me va a alcanzar hasta para comprar otra camisa. En serio, pues eso me alegra. Bueno, si le van a pagar bastante porque es buen trabajador. Yo no sé, hoy tempranito. ¿Y tal? Hay veces que llevo tarde, pero... Imagínese, no tienes que llegar tarde porque si no le va a pasar las millas. Pero, ¿sabes qué? Mejor hagamos algo. ¿Vamos a la casa? No. ¿Bien fácil? No. ¿Por qué no? A la casa. Si no le voy a hacer nada. Vamos, y me regala agua. Vaya, está bien. Como yo soy un buen trabajador, hasta el agua se me... No se preocupe. Venga. Vamos con miedo. Entonces ahora me voy a llevar unos palitos que me dame ellos. Uy chica, me imagino que usted le ayudara a su mamá en la casa. ¿Yo? ¿Trabajador? Sí, me imagino. Vamos. Solo buena leña. Sí, y fíjate a nosotros. ¿Y esta leña usted la raja? Eh... No, no. ¿O ya está rajada así como... Hay palos que están ahí rajados? No, este es un muchacho que viene aquí. Es un tesoro. Sí. Mi mamá. Anda. No, no. No, no. Pero aquí. Aquí lo voy a poner. Espérate, por favor. Aquí lo voy a poner. Ay. Espérate, con cuidado. Con cuidado. Pienso que es más delicada usted, querido. Tampoco yo soy trabajador. Pero, yo me metí unas tiguitas. Ya vino a trabajar. ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué? Buenas. Buenas, pase adelante. Ya estoy aquí. Sí, pase adelante. Aquí está bien. Pero lo voy a usar así. ¿Ah? ¿Por qué está ahí? Porque tampoco puedo tener confianza. ¿Ah? Es que aquí está más fresco. Ah, ¿a que sí? Venga, para acá mejor. Pase allá, para sentarse allá. Está en la silla afuera. ¿Ah? Sí, mi hija. Ah, es mi mamá. ¿Algo enojada? No. Siéntese, hombre. Siéntese. Siéntese. Por favor, aquí lo voy a dejar algo cerca. Sí. Se ve que anda bien sudado. Trabajado mucho. Siéntese. ¿Qué tal vienes? No. Si, de ahorita le voy a traer agua. Siéntese. No, no. No está. A ver que las aguas están amellas de al lado. ¿Aquí? O los pescos es ellos, señora. Sí. Vártelo. ¿Es que agua más rica? Uh-huh. pero usted la deja y me deja no tener refri yo tengo pero como no tengo luz no me funciona nada si tengo porque ahí hago topo yo mami no ve siéntese venga mire le quiero presentar a alguien un amigo viene de trabajar por eso anda amigo si mire de trabajar bien y por eso le dije a ellos que pasar no pues me alegro que tengas amigos y la verdad pues se ve que es un hombre decente trabajadores de nuestro mismo humildad pues digamos porque la verdad eso es lo bonito que tengas amigos humildes la verdad que a la vista se le nota que es trabajador siéntese gracias muy amable siéntese de trabajar viene ahorita entonces viene cansado si yo así le digo yo que estoy en casa y por que no lo metamos los tres por que solo dos días no siéntese siéntese ya va a estar la comida si ya va a estar y estamos haciendo unos frijoles y unos arroz fritos tardo me llamo mucho gusto nombre es la de mi ya está el almuerzo ya vamos a comer si es mi mamá por que? es que no nos parecemos o que? no no es que no nos parecemos o no o que? es que usted ya me pone no lo que pasa es que la verdad me da gusto que sea amigo de mi hija porque la verdad yo no tengo muchos amigos usted se ve que como le vuelvo a repetir es una persona humilde y la verdad me gusta que mi hija se pues digamos que tenga amigos así humildes de la misma nivel de nosotros porque nosotros somos obsceniguitos pero humildes y decentes eso sí no me parece 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 si es malia o que? no no yo creo anda con el muchacho se ve se ve que humilde trabajador si es que dije que le pagaban bastante aquí estoy yo si ahí está mucho gusto es que lo que pasa es que estamos aquí comenzando y más mejor es la comida pues que ya va a estar y ya le voy a ver la comida ya va a estar la comida yo me voy a platiquen ustedes yo le voy a decir marina no te traigo nada estás sin trabajo y te vengo a comer la comida mire nosotros aquí las personas que vienen nosotros siempre les damos comida que sea frijoles o queso pero o sea nunca nos falta pero con mucho que le pasó no yo lo llevaba para mi mami para que comiéramos ya pero tu lo vas a regalar? no mejor llevesle a su mami te lo voy a regalar? y dime vos puedes hacer esto así bien en sopa así con pollo pero cuando estas bien así esta bueno para una conserva vaya a ver que usted sabe yo como y lo voy a invitar cuando lo haga de verdad si yo soy buena para hacer estas cosas mi mamá me ha enseñado a cocinar que tu mamá se mira así como que es cocinera profesional ella trabaja vegana y bien pintada si yo casi no me pinta porque no me pinta? no me gusta no le gusta no lo natural así te ves bien bonita con las trenzas gracias mami mireme me regalaron un ayote para hacer conserva ay que rico si 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 en ayote si esta a sazón gracias esta bueno para la conserva esta la cosecha esta la cosecha? esta la cosecha? eh este un tío mío ah bueno esta me alegro que tu tío cosecha el tío no fíjese que la semilla es buena para comer manguito de la semilla de la semilla ah no antes me pongo como un así sancochado que me voy a dar comiendo la semilla la semilla se tuesta y se va a moler y se hace lo que es el alcoaste usted como? usted queja donde la ciudad quizás? no no lo que pasa es que nosotros las mujeres pues bueno yo en mi trabajo me enseñaron bastante ah por eso es no porque ah si el alcoaste porque yo realmente este no paso de comer queso y frijoles lo mismo nosotros aquí comemos solo frijoles pero a veces lo hacemos frito a veces licuado a veces frito que jiquete como son los frijoles licuados? son molidos así como que son así finitos y lo hacemos frito yo no se no pero no se vaya a ir espere el almuerzo pero que imaginate que molesta yun ayote nada mas y ustedes a irla mire usted por la comida no se preocupe nosotros la damos de buena voluntad ya vamos a ir a hacer un fresco porque ya vamos a ir a hacer un fresco y 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